Hola a todos y sed muy bienvenidos a este segundo tutorial básico para principiantes en 3D Studio Max, en el cual veremos cómo crear una primitiva básica, cómo modificarla y cómo moverla por nuestro espacio 3D. Ya sabéis que yo estoy utilizando la versión 2018 del programa, pero no debería de haber mucha diferencia si vosotros estáis usando otra. Para poder entender mejor estas herramientas, vamos a crear una caja. Antes de nada tenemos que estar seguros de tener seleccionado el viewport perspective o perspectiva, lo cual podemos comprobar fácilmente al ver el borde en amarillo. Maximizamos con alt w o con el icono de abajo a la derecha. Ahora vamos a ir hacia la derecha, a la pestaña create. Ya sabéis, es la que tiene el símbolo de una cruz. Menú geometry, pestañita standard primitives y elegimos el tipo de objeto box. Hay dos maneras diferentes de crear este tipo de primitivas en el visor. La primera que voy a enseñaros es usando la pestaña Keyboard Entry y añadiendo los parámetros que queramos de longitud, profundidad y altura para nuestra caja. En nuestro caso vamos a seleccionar un valor de 10 en cada uno de ellos. Una vez que tenemos estos parámetros escritos, hacemos clic sobre el botón create y nuestra caja debería estar lista. Debes hacer clic derecho en el visor para no seguir creando más cajas en la escena. ¿Cómo saber si mi caja está ahí pero no la veo? Porque quizá alguno de vosotros no la está viendo. Pues sería tan sencillo como ir al menú de la izquierda, comprobar que mi caja está seleccionada y entonces pulsando la letra Z, la caja debería de centrarse en el visor. Recordad que para girar alrededor de la caja tenemos que estar seguros de que abajo a la derecha tenemos seleccionado orbit selected y si no pues lo seleccionáis. Podemos hacer clic derecho en el visor para hacer desaparecer el circulito amarillo que a veces puede resultar un poco molesto y entonces con alt más el botón central del ratón ya podemos girar y ver nuestra caja desde todos lados. Vamos a borrar esta caja simplemente estando seguros de que está seleccionada pulsamos la tecla suprimir y desaparece. Ya sabéis que si quieres deshacer las acciones que hemos hecho es tan fácil como pulsar control Z pero de momento vamos a borrar esta caja y vamos a crearla de otra manera que es la siguiente. Vamos al menú Create, Geometry, Standard Primitives y elegimos el tipo de objeto Box. Hasta aquí es exactamente igual a lo que hemos hecho antes pero ahora en vez de usar el Keyboard Entry nos vamos a ir al visor y manteniendo pulsado el clic izquierdo del ratón arrastramos y vamos a elegir la longitud y profundidad de nuestra caja. Una vez que más o menos estemos contentos con el tamaño soltamos el clic y al mover el ratón nos fijamos que la caja empieza a tomar altura. Esta altura la podemos fijar haciendo un simple clic izquierdo. Debes hacer clic derecho en el visor para no seguir creando más cajas en la escena. Fíjate que al hacer clic derecho se ha apagado el color azul del botón Box del menú de la derecha. Pulso Z para centrar bien la caja en el visor y si rotamos alrededor quizá nos demos cuenta de que está un poco chafada y no está tan proporcional como la que hicimos antes pero no os preocupéis porque tiene fácil solución. Estando seguros de que tenemos nuestra caja seleccionada nos vamos a ir a la derecha pero en vez de a la pestaña create vamos a ir a la pestaña modify que es la segunda y en esta versión su icono está representado como un cuarto de circunferencia dentro de un rectángulo. Aquí dentro encontraremos los parámetros del objeto que tenemos seleccionado. Arriba tenemos el nombre del objeto que se puede modificar y llamarlo pues como nos dé la pena. En mi caso lo voy a llamar salmocaja. A su derecha tenemos el color plano o básico que tiene asignado ahora mismo. Si hacemos clic sobre él se nos abrirá un menú con diferentes colores así que podemos elegir el que más nos guste. El cambio de color no se hace visible en el objeto hasta que no pulsamos sobre el botón de ok por lo que si al aceptar el color elegido no nos gusta como queda en el objeto pues debemos repetir la operación y elegir otro. Seguidamente tenemos una lista de modificadores en la que profundizaremos más tarde y más abajo tenemos los parámetros de en este caso nuestra salmocaja. Como veis tenemos la longitud, el grosor y la altura que podemos cambiar como nos dé la gana y en mi caso voy a volver a ponerle valores de 10 a todo. La sección de segmentos la dejaremos tal cual de momento y también la explicaremos adelante. Si os fijáis la rejilla que tenemos de fondo en la que está apoyada la caja está alineada con los tres ejes del gizmo que tenemos abajo a la izquierda. De esto os daréis cuenta mejor si orbitamos un poco alrededor de la caja. ¿Os fijáis como siempre mantiene la misma dirección de la rejilla? Este gizmo de aquí es el que indica y representa las tres dimensiones que componen el universo o mundo de la escena en la que estamos trabajando y estas tres dimensiones son x es lo ancho y que representa lo profundo y z que representa la altura. Estos ejes pueden cambiar de orden dependiendo del software que estemos utilizando. Por ejemplo en Maya están ordenados de una manera diferente. Estas líneas más oscuritas de la rejilla o la grid se cruzan en el punto de origen de este universo y siempre numéricamente ese punto central es el valor cero en x y y z. Como podéis ver la caja que hemos creado con este segundo método no está alineada ni centrada con el eje del universo. La mía está aquí pero seguramente la vuestra esté en cualquier otro lugar. Vamos a ver cómo podemos hacer para mover nuestra caja exactamente a ese punto. La primera manera que tenemos de hacerlo es pulsando la tecla w o seleccionando este icono de cruceta que tenemos aquí arriba que se llama select and move. Si os fijáis han aparecido diferentes flechas de diferentes colores en nuestra salmo caja. La flecha de color rojo corresponde al eje x. Mirad como la línea de la flecha se pone amarilla al pasar sobre ella el ratón. Si mantenemos pulsado el clic izquierdo sobre esta flecha y arrastramos nos permite desplazar la salmo caja solo en el eje x. Podemos hacer lo mismo con la flecha del i y también con la flecha del z. También podemos desplazar el objeto en dos ejes al mismo tiempo. Si os fijáis al posar el ratón sobre estos cuadritos se iluminan en amarillo y también las flechas de las direcciones en las que nos permite mover la caja. Si hacemos clic sobre él y arrastramos lo estaremos moviendo en esos dos ejes al mismo tiempo. Vamos a probar a mover la caja en los diferentes ejes y ver que funciona y que podéis hacer clic debidamente dentro del recuadrito. Recordad que si perdéis la caja de vista pulsando la Z la volvéis a encontrar siempre y cuando esté seleccionada claro. Con este método es muy difícil colocar nuestra caja con precisión en el punto central así que una manera rápido de conseguir hacerlo es si miráis aquí abajo tenéis estos tres parámetros numéricos que se corresponden con la posición x y y z que ocupan nuestra caja respecto al número. Así que si los ponemos todos a cero la caja debe centrarse justo donde se cruzan las dos líneas del grid que son más oscuras o sea en el punto central. ¿Lo veis? Bueno ahora vamos a volver a colocar la caja en otro lugar en cualquier otro lugar. Vosotros elegís dónde ponerla para mostraros otra manera de centrarla en el mismo punto. Arriba tenemos un icono que se llama SnapToggle. Si hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre este icono se nos abrirá este menú que nos permite seleccionar a qué cosa queremos alinear lo que tenemos seleccionado. Tiene muchas otras opciones pero de momento sólo vamos a activar el clic en donde pone Grid Points. Nos fijamos que el botón de SnapToggle que está arriba esté presionado o también podemos utilizar el atajo de teclado S para activar o desactivar este botón. Ahora si os fijáis al pasar por encima de la grid con el ratón nos aparece esta cruceta amarilla y cuando desplacemos nuestra caja se nos va a ir quedando pegada en los diferentes puntos donde se cruza la rejilla. Para desactivar esta herramienta pues simplemente volvemos a pulsar S o otra vez sobre el icono. Se dejamos la caja centrada y todo está perfecto. Y bueno chicos este ha sido el tutorial de hoy espero que lo estéis encontrando de utilidad y ya sabéis que os estaré leyendo en la caja de comentarios o por twitter y que de verdad valoro vuestras opiniones. No olvides dejarme un like si te está gustando, suscribirte si todavía no lo has hecho y activar la campanita para no perderte nada. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. Como decía mi abuelita, si Dios quiere.